¡Ahí estamos listos para comenzar! Nuestro primer participante ya está listo. Démosle la bienvenida a... ¡Tilber Aguilar! ¡Yo soy Tilber Aguilar! ¡Tilber 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 Aguilar! Llego a mi madre y eso me duele Ya en la prima me zango voy Si a la costa cierra una selva No sé si quiera, si comeré Pero seguro por ti vendré En la lluvia cantaré Siempre te voy a quitar de mi tierra Hacé mi corazón Tarde mía, lo que sé Muchas gracias Un pa' quitar de mi tierra Muchas gracias ¡Vamos a la tierra! ¡Sabor! Muchas gracias a las chicas del ballet Siempre tan lindas Él es Hudson Solis Mi primo Dilbera Eilard Ahí está ¿Cómo está usted? Mal ¿Por qué está mal? ¿Qué pasó? Me cambian el tema a último momento y... Bueno, pero así pasa, así pasa en todos lados No se pongan así Creo que ha cantado bastante bien Así que vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Un aplauso para el caballero Vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso A Katia Palma Buenas noches a la gente en el set En la gente de su casa Gracias por estar pegadísimos Allá a la semana de eliminación Entrando a la reta final de Yo Soy Hola Adolfo, ¿cómo estás? No mejor que tú, que lindo te queda el color amarillo Ay, gracias Es que es humorocha, pues La humorocha nos queda así Colores fuertes, encendidas Contraste Contrasta, correcto El pelo suelto también te queda muy lindo Ay, eres un romántico Pasa Eso le he dicho a Ricardo Así es, tienes razón Muy bien Bueno, no muy bien ¿Qué pasó, Hanson? Creo que ha sido un... No sé, ni siquiera puedo evaluar tu presentación Porque no tengo de qué agarrarme Simplemente por las terribles faltas que has tenido hoy día Empezando por la letra Empezando por el estado de ánimo Han sido una mezcla de cosas Que ni siquiera te puedo decir Ha sido el timbre Ha tenido la actitud Ha tenido la garra para salir adelante Porque no tengo nada que decirte Simplemente que si no has sabido la letra Empezaste diciendo que te habían cambiado de tema Me corrigen que has ensayado este tema ¿O no? Lo que pasa es que hoy día era el tema Si te vas, que haré Y al final ni siquiera hicieron la coreografía Al último momento me dijeron No, que ese tema va, ese tema va Yo le dije, no, hoy día Si te vas, que haré A ver, Dilbert Segundo Vamos a parar ahí Porque es muy peligroso Pararse en el escenario a decir esas cosas Rodeado de gente que están todos Confirmando que la historia es incorrecta Hace dos días sabías que te tocaba esta canción Y para clase tuviste que sabértela hace una semana Es lo que me informa en este momento Buendrish Masuruga Que es la directora de puesto Al margen de eso No quiero desarrollar mucho ese tema Porque hay otro tema que quiero desarrollar Cuando ocurre algo como esto en el escenario Que no es la primera vez que nos ocurre Ha ocurrido con otros participantes Que llegado a la semana final Con presentaciones tan sucesivas Han tenido un problema con la letra Lo que el público de repente desearía Es ver a este jurado ser muy severo Y de repente decirte cosas muy fuertes Sin embargo yo he visto tu rostro Durante la presentación de Ilebert Y he visto que tú te has dado cuenta Y no la has pasado bien Tú has pasado un mal momento Ya lo mal que tú la has pasado A mí me parece demasiado Como para que nosotros encima te vayamos a decir Lo que para todos es evidente Estamos muy cerca de la final Y esto evidentemente pesa Siento mucho que te haya pasado esto A la mitad de la presentación Has visto que nosotros estábamos Dándote ánimos Y pidiéndote que te levantaras Que encontraras la forma de salir de esto Pidiéndole aplausos al público Guapeando Encontrando la forma No pudiste encontrar el recurso Sin embargo hay formas de salir de esto Yo te deseo lo mejor Creo que eres un buen participante Que lo hiciste este momento Y me rehúso como jurado A decirte algo feo ahora Creo que tú lo estás pasando suficientemente mal No hay necesidad Muchísimas gracias A nuestro jurado Caballero A tomar asiento A ver Muchas gracias señor Ricardo Muchas gracias Catia Palma Fernando Armas La verdad es que Yo quise hacer todo lo mejor Me han pasado muchas cosas Accidentes y muchas cosas Que me han pasado Que no saben Y solamente decirles Muchísimas gracias Muy bien A tomar asiento por favor Muchísimas gracias 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 por ver el video.